El mandatario estatal de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que este próximo jueves se reunirá con los empresarios integrantes del Consejo Consultivo Potosí para hablar sobre varios proyectos de movilidad. Voy a escuchar al Consejo Potosí, ver qué peticiones tienen que hacer. Traen una lista grande, entre ellos traen ya el acuerdo, al parecer, ya de la famosa vía alterna, que ya pudiéramos arrancarla. En ese sentido, señaló que la administración ya empezó a recibir los recursos correspondientes a la venta del terreno que anteriormente le pertenecía a la empresa Ford, por lo que se dará continuidad a más obras en San Luis Potosí. Gallardo Cardona retomó el tema de la vía alterna, al mencionar que el proyecto podría extenderse hasta Villa de Reyes. De hecho, ese es el planteamiento que están haciendo. Están haciendo que sea hasta el 140 de forma gratuita y del 140 hasta Villa de Reyes en una carretera de cuota, que es como si pudiera manejar una APP también con cualquier empresa potosina que lo quiera hacer y si no, bueno, con una empresa de la Ciudad de México que también lo pueda hacer. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.